La dependencia informó, en una tarjeta informativa, que Abigail González Valencia estaba, sujeto a las normas reglamentarias que se aplican en general. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que Abigail González Valencia, el cuini, no tenía ningún tipo de privilegio, durante su estancia en el reclusorio norte. Luego de que Milenio presentara testimonios de que el líder del brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, tenía acceso a lujos y mujeres en el penal, la dependencia federal señaló que el cuini estaba sujeto a las normas reglamentarias. El gobierno de la Ciudad de México ha informado que la persona privada de su libertad, PPL, de que se trata no tenía ningún tipo de privilegios en su estancia en el reclusorio varonil norte y estaba sujeto a las normas reglamentarias que se aplican en general, explicó en una tarjeta informativa la dependencia a cargo de Alfonso Durazo. Precisó que el traslado de el cuini del reclusorio norte al penal de alta seguridad del altiplano se realizó a petición del gobierno de la capital por considerar que su estancia en un penal de seguridad media produce condiciones de inseguridad para el centro penitenciario y al propio interno. No obstante los recursos que el citado PPL ha interpuesto para ser regresado al reclusorio varonil norte de la CDMX, las autoridades federales ejercerán las acciones legales necesarias para preservar la seguridad de los centros de reclusión y de las personas privadas de la libertad, concluyo.